Visiblemente recuperadas de la lipoescultura a la que se sometieron el pasado lunes, Rocío Flores y Olga Moreno han regresado a Málaga para reencontrarse con los pequeños de la familia Lola y David Flores y recuperar poco a poco la normalidad. Pero antes de eso, Rocío y Olga han hecho una parada obligatoria antes de su vuelta a casa, una nueva revisión. ¿Estás mejor ya, Rocío? Sí, gracias. Ya tenemos que moverte un poco mejor, ¿no? En el punto de mira por el perdón público de Marta Riesco, asegurando que no volverá a contestar preguntas sobre ellas y definiéndolas como dos mujeres maravillosas, ni la sevillana ni Rocío han querido responder a las disculpas de la reportera. Lo había dicho, cariño. Pregunta lo que quiera. Además, Rocío ha querido salir al paso de una información sobre que habría pactado unas fotos con su nueva figura. Ya lo he desmentido. De televisión ha dicho que estabas planteando. Lo sé, lo sé, y he escrito para desmentirlo, que eso es totalmente falso. ¿Y de dónde puede salir entonces? No tengo ni idea, pero es totalmente falso. Con las tareas hechas, ya sí que sí, ambas parten tranquilas hacia casa, dejando atrás los dimes y diretes que rodean su historia con Antonio David y Marta Riesco.